La última entrevista, vamos a seguir hablando de política porque hace poco o más de una semana que ella mandó Orsi lanzó su precandidatura a la presidencia. Bueno, ya se han generado algunos movimientos internos, también externos en el Frente Amplio. Por un lado está la denuncia de Romina Celeste que acusó a Orsi en redes sociales de haber violentado a una mujer trans, pero por otro lado también está la incorporación de Plataforma y Magnolia que bajaron su apoyo a la precandidatura de Mario Vergara. De estos y otros temas vamos a estar hablando con Francisco Leñani, secretario general de la Intendencia de Canelones y además coordinador de la campaña de Yamandú Orsi. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias a usted por la invitación. Bienvenido. Decíamos fuera de la cámara un fin de semana movidito. Sí, movido. Movido primero por lo que más importa, movido en actividades. Yamandú estuvo recorriendo la costa en distintas actividades en comité de base con muchísima gente. Lo que nos llenó de entusiasmo porque la gente viene acompañando mucho en las actividades que se han desarrollado en Montevideo, en Canelones. Esta semana va a estar el jueves en Paisandú y el viernes en Salto. Y bueno, así que movido en ese sentido y movido en otros sentidos también. Pero este que verdaderamente nos importa a nosotros. Sí, de todas formas, desde que apareció esta denuncia en redes sociales, recalco en redes sociales porque... Porque así fue. Porque así fue, porque no hay una denuncia presentada en fiscalía. De todas formas, me gustaría saber cuál fue el impacto que tuvo en el precandidato, pero en todos los que lo rodean. Y a ver, estamos en campaña, no es nada para nadie. El Frente Amplio está bien posicionado en las encuestas. Yamandú está bien posicionado dentro de la interna del Frente Amplio. Las encuestas marcan que es de los precandidatos el que más posibilidades tiene de ganar en un balotage. Y tiene un bajísimo índice de desaprobación, de rechazo de su imagen. Entonces, todo ese combo hace que, lógicamente, se lo vea como el candidato a enfrentar a futuro. Y bueno, el tema es el cómo. Y ahí es donde nos encontramos con esto que es algo absolutamente nuevo. No para la política regional o mundial, donde estas cosas pasan en campaña y tienen sus efectos, y a veces se transforman en el centro de una campaña, pero sí acá, donde no estábamos acostumbrados a este tipo de ataques. Y bueno, nos encontramos, sí, con la promotora de este ataque al candidato. Obviamente que no lo tomamos bien, porque, digo, es algo absolutamente disparatado, infundado. Pero no nos detienen, ni mucho menos, por el contrario. Estamos siguiendo para adelante y, por suerte, la ciudadanía y el sistema político no se ha hecho eco de esto. Nos cuesta pensar o tendemos a pensar de que esto no fue un hecho aislado, porque pasó lo de la denuncia es jueves, el tema no se instaló, el viernes apareció un audio en TikTok o que corrió por WhatsApp, corrió con mucha eficiencia rápidamente por las redes. Luego vino una amenaza que provocó una denuncia por esa amenaza de un teléfono social aquí o del exterior. En fin, viene como la primera manifestación en redes vino el día antes, al 8 de marzo. En fin, hay toda una serie de componentes que nos hacen pensar de que la promotora de este ataque no está sola y que esto puede continuar. Orsi dijo que había muchos recursos en esto. ¿En qué se basa esa afirmación? Bueno, a ver, hay entendidos en esto que no es ni Orsi ni yo, pero que sí miden la actividad en redes y demás. Orsi habló de trolls, habló de que esto corrió muy rápido y eso fue así. De hecho, desde las redes sociales rápidamente pasó a otros medios, en fin. Y por lo concatenado que fueron los hechos, uno, otro, al otro día, tiran uno, si no prende, se tira otro, si no prende, se tira otro. Por lo cual nos hace pensar que esto también puede continuar. Así que no nos sorprendería. No, a propósito de eso, porque las declaraciones de Orsi, por lo menos a mí no terminaba de entender a qué refería y había estado haciendo averiguaciones en el torno del comando de Orsi, lo que me decían era, y confirmame si es así, la decisión había sido no salir y sin embargo empezaron a anotar estas señales que vos estás dando cuenta ahora. Y ahí habló Yamandú el domingo. Ahí está, y ahí tomaron la decisión de salir. Entre esas señales lo que detectaron fue que pocas horas después de que apareció la declaración de Romina Celeste, empezó a circular un audio falso de una supuesta militante o persona llegada al MPP, concretamente, donde hacía una serie de consideraciones que le daban verosimilitud a la denuncia que estaba haciendo. Con otros componentes, o peor, igual de disparatado. Pero lo que pasa es que al otro día, que se hace, esto fue jueves, al otro día, el tema no se estaba comentando en redes ni en ningún lado, entonces ahí aparece el audio. ¿Y ustedes entienden que ese audio es falso? Sí, por supuesto. Bueno, falso, sí, digo, no es de una militar, no conocemos a la persona, pero las aseveraciones que están en el audio... Ahora, ante toda esta situación que ustedes señalan que es falsa, que es disparatada, en fin, ¿por qué la decisión, o por lo menos hasta ahora, de no llevar adelante esto en fiscalía? Porque, a ver, lo que se busca con este tipo de ataques es justamente esto que está pasando hoy acá, en este momento, que se esté hablando de ese tema. Entonces, la amplificación del tema, llevándolo a fiscalía, la reparación con el desenlace del tema, que vaya uno a saber cuánto tiempo puede llegar a pasar, y que puede terminar, bueno, un pedido de disculpas, una multa, tiene, sí, una pena de 3 a 18 meses, pero que es escarcelable, en fin, y el tiempo que puede llegar a pasar, si lo evaluamos en cuanto al impacto que pueda tener la denuncia en fiscalía, la amplificación del tema, la judicialización en medio de la campaña, entendemos que no hay una equivalencia entre la reparación y todo lo que... Entonces, por el momento, y en la medida que esto no escale, digo, estamos en permanente evaluación de los hechos y cómo se vengan sucediendo. Por eso digo que no nos sorprendería que esto continúe, por todo lo que yo decía al principio, por cómo está ya Mandú consolidado en la encuesta, por cómo está el Frente Amplio, y porque es una amenaza latente de que pueda el Frente Amplio volver a recuperar el gobierno, lo digo yo, lo dicen las mediciones de opinión. Es el político más popular del Uruguay, lo dijo Mariana Pomida acá en este programa. ¿Y el equipo de campaña de Orsi evaluó cuánto puede dañar la propia campaña de Yamandú, este episodio de Romina Celeste? Lo decía al principio, es algo nuevo, a lo que no estábamos acostumbrados, el impacto que nosotros hemos medido por ahora en la ciudadanía y por suerte en el espectro político no viene generando, muy por el contrario, se ha recibido por parte no solo del Frente Amplio que se manifestó ayer, sino por otros actores políticos de distintos partidos del apoyo, por parte de la ciudadanía también. Yamandú tiene muchísima cercanía con la gente, es cuestión de verlo por su propia forma de ser, la sencillez y demás, las manifestaciones de apoyo que tiene permanentemente por parte de la gente. Entonces, no lo descartamos, se evalúa, pero en este momento, por las circunstancias como se vienen dando y para no amplificar más el tema y para hablar de los temas que realmente importan y no esto que trata de distraer la atención de la campaña, es que de momento entendimos que el camino es este. Ahora, hay una pregunta que se impone sobre eso, se entiende perfectamente que desde el punto de vista estratégico quizás a la campaña de Orsi le conviene entrar en un proceso que en definitiva va a terminar alargando la discusión. Ahora, Orsi, creo que si se da por bueno que la denuncia es falsa, coloca el tema en un lugar ajustado. Esto es una amenaza a la democracia. Ahora, justamente eso, ¿no amerita que se corra el camino judicial para sentar un antecedente de que este tipo de cosas se van a perseguir judicialmente? Orsi, eso lo dijo, yo tengo un pequeño matillo, creo que esto es un ataque a la persona, al político y a la fuerza política. En la medida que esto escale, sí se puede transformar en un atentado o un ataque a la democracia. Y en función de eso, vamos a evaluar las acciones a seguir. Creo que en este momento, y por los motivos que yo expliqué, me parece que sería seguir amplificando el tema, entrar en una campaña, judicialización de la campaña, y la consecuencia no tiene, no se correspondería con lo que es, por lo que yo decía, por la consecuencia y el tiempo que puede llegar a demorar con lo que es tener una campaña judicializada por un hecho absolutamente disparatado, un ataque infundado. En cierta forma se judicializó porque a partir de la amenaza que recibió Romero, existe un capítulo en la fiscalía del fiscal Diego Pérez. Sí, pero eso es otra cosa. Ella ahí denunció una supuesta amenaza que recibió, pero no tiene nada que ver con este otro episodio que la promotora ha denunciado en redes. Bien. La opinión de que sería mejor ir a la justicia, ¿le han dado, por ejemplo, algunos precandidatos opositores a Yamandú Orsi como a Álvaro Delgado? Y Álvaro... Pero también Mario Vergara ha dicho que él haría una denuncia judicial también, ¿no? Está muy bien, es su opinión. En cuanto a Álvaro Delgado, es coincidente con la opinión de la... cuando Orsi manifestó el día domingo de que lo está evaluando, pero que en un momento no se va a presentar a la justicia, quien la promotora de este ataque inmediatamente salió a pedir que Orsi la denunciara. Algo que nunca me hubiese imaginado, que alguien lanzara un ataque y pida ser denunciada. Bueno, Álvaro Delgado se expresó en ese sentido ayer también. Álvaro Delgado debería ocuparse más de hablarle a quienes lo votaron para tratar de retener el gobierno después de una cantidad de promesas que hicieron durante la campaña pasada, 50.000 viviendas, que no cumplieron, 136 liceos que no cumplieron, 260 localidades con saneamiento que ahora anunciaron 61, o sea que tampoco cumplieron. Ahora, el 30 de marzo... Los 36 liceos eran del Partido Colorado. Yo lo veía al candidato decir, va a ser un gobierno multicolor y subir con todos los programas de los actos, por tanto, se lo atribuyo también. No estaban en el compromiso por el país. El 30 de marzo se cumplen 5 años de aquel efusivo acto en el Parque Viera, donde muy envalentonado el candidato decía, se terminó el aumento de los combustibles, se terminó hace 15 días, no subieron los combustibles. Otra vez. Prometieron no subir la edad de jubilación. La edad de jubilación. Lo que pasa es que después, claro, es fácil decir, no, está bien que me peguen porque aumenté los combustibles. No, prometí esto, pero no lo puedo cumplir porque me dijeron mis adesores. Sí, pero así ganaron el gobierno. Prometiendo cosas muy sensibles. Y por un exiguo margen. Fueron 30.000 votos. Así que entiendo la preocupación que puede haber del otro lado. Estuvieron 4 años hablando del Frente Amplio y ahora, quedando un año de gestión por delante, están prometiendo. El combate al narcotráfico. Soy el primer policía. Le declaro la guerra a la burocracia. Gobierne. Les queda un año todavía. De todas formas, el partido que se está jugando ahora es el de junio, ¿no? Las internas. Ahí, bueno, se anticipa una campaña de momento, por lo que muestran las encuestas, polarizada entre Yaman Duvorce y Carolina Cose. En las últimas horas, la candidatura de Yaman Duvorce empezó a sumar algunos apoyos que estaban dentro del paraguas que apoyaba la candidatura de Mario Vergara. Me refiero a Plataforma, me refiero a Magnolia. ¿Cómo se dan esas negociaciones, esas conversaciones en la interna del Frente Amplio, que me imagino que es un tema sensible? Si yo lo estaba mirando en Telemundo ahora antes de venirme, lo dan como cerrado el apoyo, se bajaron, no apoyan más. Y si uno lee las declaraciones, no es eso lo que dicen. Lo que dicen es que proponen a convocatoria el apoyo a Yaman Duvorce. Quedan instancias por definirse todavía. Asamblea tiene su instancia el día domingo. Mario Vergara, de todas formas, ya dijo que él no se baja, ¿no? Está bien. Pero también plantean que la candidatura está en permanente evaluación. No se bajó con Magnolia ni Plataforma. Propusieron al sector acompañar la candidatura de Yaman Duvorce. ¿Qué recoge? Por sensibilidad de todo el espectro frente amplista, yo creo que, en ese sentido comparto, el ala storista puede estar acompañando perfectamente a la candidatura de Yaman Duvorce. En una elección que se ve polarizada, generalmente la competencia es entre dos. Yo acompañé la precandidatura de Marcos Carambula presidente y nos habían dado cierta expectativa de que se podía llegar. Y después se polarizó entre Pepe y Danilo, y es lo que generalmente pasa y lo que pasó en esta... Sabía de entrada que se iba a polarizar entre Astori y Mujica, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé si en algún momento estuvo en el escenario que Carambula terciara con posibilidades. Teníamos ahí alguna encuesta opinión que nos decía que sí, pero después se terminó polarizando y fue lo que pasó en los hechos. Y generalmente la pelea es entre dos. Ahora no sé, escuchaba a los precandidatos del Partido Colorado, el Partido Colorado parece estar la cosa un poco más repartida. Pero en el frente está claro que está polarizado, no estamos... Pero te parece que Yamandú va a necesitar de estos refuerzos, de estos apoyos adicionales, porque es verdad que hoy las encuestas son favorables a él, pero también es verdad que Carolina, sobre todo entre el universo de votantes del Frente Amplio que está confirmado que van a votar en las internas, viene ganando mucho terreno. Bueno, cifra, que es con la encuesta ahora que trabajan ustedes, la medición que hizo en diciembre es absolutamente coincidente con la que presentó en febrero. La diferencia auxilia alrededor de los 20, 22 puntos. Lo que pasa es que en febrero midió, que no midió en diciembre, el núcleo duro del Frente Amplio. No sabemos si en diciembre también, entre el núcleo duro ese de 54% que han manifestado que van a votar, la diferencia era de 8 o 9 puntos, no me acuerdo cuánto era. Después queda, según esa encuesta, otros 16 puntos porcentuales que no tienen definido si van a ir a votar o no, y otros 30 que no irían. Pero considerando el marco, el margen de error, 8 o 9 puntos, habría que estar alerta por cualquier momento. No, no, pero nosotros partimos de la base, y al Frente le hace bien que sea una interna competitiva. Nosotros precisamos ensanchar el caudal electoral. Votaron 250.000 personas el Frente Amplio en la elección pasada con 4 candidatos. Tenemos que ensanchar el caudal electoral, que vote muchísima gente, en la medida de lo posible, 100, 150.000 personas más, para tener una base sólida para ganar el gobierno en octubre, que es el verdadero objetivo de todos los Frente Amplio. ¿No le parece que con ese objetivo una candidatura de Vergara fuerte es fundamental? Bueno. Porque yo cuando escucho la noticia de esta gente que quiere pasarse de Vergara a Orsi, pienso eso. Es decir, posiblemente le haga bien a la candidatura de Orsi, por supuesto, porque son votos que se suman para ganar la interna, pero el Frente Amplio debilitar el ala socialdemócrata y dejarla finalmente en su mínima expresión, o quizás nada, porque algunos piden que se baje, ¿le hace bien al Frente para ganar la elección? No, lo que pasa es que ahí... Y para ensanchar esa base que... La diferencia que yo marco es, esa ala del Frente Amplio tiene que estar fuerte, y de hecho nació y a los dos meses tuvo una excelente votación en la interna. Lo que no necesariamente tiene que expresarse en una candidatura propia. No digo que no, pero no le quita fortaleza el hecho de que hayan confluido todos esos sectores que en la elección pasada fueron por separado y el resultado fue magro, el hecho de que hoy esté bajo convocatoria serenista, me parece bueno. No entiendo imprescindible que de allí tenga que nacer una candidatura a la presidencia como para que ese sector se mantenga fuerte y estamos todos incluidos trabajando para que... Para vos imagino que es un tema que tiene cierta sensibilidad porque vos pertenecés a esa convocatoria, en realidad tenés como un pase en comisión de apoyo a la candidatura de Orsi, pero en realidad orgánicamente, políticamente, estás en ese... No lo planteé en el momento que me incorporé a la convocatoria, que si de ese espacio salía una candidatura, yo iba a apoyar la candidatura de Yamandú, lo conozco, somos los dos de Canelones, fue profesor mío de historia en cuarto de liceo, trabajo con él hace 20 años, y entiendo que recoge las sensibilidades del Frente Amplio y que es la persona que nos puede llevar a ganar el gobierno. Ahora, siguiendo el razonamiento de Leo, la discusión en la interna, si no me equivoco, por lo que me han comentado, estaba planteado en dos dinámicas. O sea, se necesita un espacio con esa sensibilidad fuerte en el Frente Amplio, la discusión estaba de si eso implicaba necesariamente una candidatura propia o podía hacerse a caballo o en alianza con la precandidatura de Orsi. La pregunta es si este camino que parece estarse transitando logra ese objetivo, el hecho de que se arranque con la precandidatura y como no despega, se vaya debilitando al punto que algunos sectores empiezan a desafiar la decisión del precandidato, que es Vergara, y bueno, y después terminen volcándose porque no reunieron apoyos suficientes hacia la candidatura de Orsi. Bueno, es una análisis que se está haciendo en la interna de convocatoria. Vamos a ver en los próximos días, no aventurarnos en los próximos días qué es lo que se define en ese sentido. Nosotros estamos trabajando para la candidatura de Yamandú, que entendemos que reúne o que contempla todas las sensibilidades dentro del Frente Amplio, una candidatura que está sustentada y sus credenciales están en 20 años de gestión en el gobierno de Canelones, 10 como Secretario General, 10 como Intendente, gobernando un país dentro de un país, sumamente ejecutivo, firme en sus convicciones, capaz de tender puentes y lograr acuerdos como se demostró en este periodo con los fideicomisos y en el pasado también. En fin, tenemos candidatos, tenemos con qué y tenemos con qué llegar a octubre con fuerza y ganar el gobierno, que, repito, es el objetivo de todas y de todas. Lo que pasa es que más allá de Orsi en sí, de su persona, digamos que eso lo entiendo, también está la potencia que tiene el MPP, potencia electoral y potencia de acción política, es un grupo muy fuerte. ¿Cuánto espacio hay para hacer, marcar una sensibilidad a la sombra del MPP? Lo mismo se puede aplicar a algunos sectores que tienen esta sensibilidad, que están con Carolina Cose, con la Intendenta, ¿Qué posibilidades tienen de influir a la sombra del Partido Comunista? Son preguntas que uno se tiene. Yo discrepo con el término de la sombra. Bueno, me parece que hay complementaridad. Hay costado. Hay costado. Bueno, pero hay costado de un grupo muy potente, ¿no? De un grupo muy potente, pero siempre pasa que hay grupos que traccionan más que otros y que tienen más músculos que otros, militantes y demás. Ahora, todos nos necesitamos y todos nos complementamos. Detrás de la candidatura de Yamandú, no los quiero empezar a nombrar, porque si no nombro a alguno, después me la cobran por teléfono, acá en dos minutos. Hay una variada gama de sectores y de agrupaciones, más de 30 a lo largo y a lo ancho del país. Igual pasa con Carolina. En fin, pero no a la sombra. No a la sombra del Partido Comunista y no a la sombra del MVP. Pero para ustedes, ¿ustedes sostienen que la candidatura de Carolina no reúne necesariamente las aptitudes para poder captar a ese electorado de centro? A ver, yo creo, yo creo, y me parece que por lo que nos muestran los números, pero Yamandú tiene mayor capacidad. Por favor, que no se entienda que estoy hablando de trimento de Carolina. No lo planteamos en cuestiones de dicotomía de Yamandú-Carolina. Yo entiendo que Yamandú... Es una interna polarizada. Y bueno, yo entiendo que Yamandú tiene la capacidad de, por sus características, porque lo ha demostrado en el gobierno de Canelones, de tender puentes, de ser una persona de diálogo, además de ser sumamente ejecutiva, que es primordial en una gestión departamental como la de Canelones, bueno, de llegar a más cantidad de gente. Sus dotes de conciliador y de tender puentes y ser una persona de diálogo lo demostró o se puso de manifiesto por parte de la Junta Departamental el día que se fue, se fue a despedir, terminó aplaudido por todos los ediles y lo mismo en el Congreso Intendente. Un ámbito que valoró, en el que participó siempre, que jerarquizó, del que mucho aprendió y que fue una despedida muy emotiva por parte de los restantes intendentes del país, donde está el Partido Colorado, el Partido Nacional y Frente Amplio, integrándolo. La última, porque tenemos que cerrar, a propósito del inicio de la conversación y estas denuncias que se habían hecho sobre la figura de Yamandú. Ayer cuando hablaba con parte del entorno, me decían que había miedo de que hubiese alguna denuncia más, incluso que había algún indicio de que se podría estar gestando alguna denuncia más similar o de cari similar a lo que se estaba dando en este momento. ¿Es efectivamente así? ¿Lo están analizando que eso puede pasar? No, no, lo dije al principio, no lo descartamos. En la medida que entendemos que no fue un hecho aislado y que hay una operación y hechos que se van sucediendo con el correr de los días, no descartamos que puedan seguir apareciendo. El tema es que es tan absurdo y tan grotesco como se plantea que me parece que en la medida que siga así, digo, la propia ciudadanía sabe discernir y no darle mucho corte a esto. Francisco Leñani, Secretario General de la Intendencia de Canerones, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable.